¿Qué es el derecho penal? ¿Para qué sirve? Si has llegado a este vídeo es porque necesitas conocer la respuesta a alguna de estas preguntas, ya sea porque eres estudiante de derecho o simplemente tienes interés en saber más acerca del derecho penal. Pero no te preocupes porque estás en Derecho Virtual donde te explicamos todos los conceptos jurídicos para que los entiendas 7 veces más rápido. Y hoy vamos a ver qué es el derecho penal. Y es que, cuando hablamos de derecho penal, seguramente lo que se te viene a la cabeza es un delito de sangre, es decir, una persona matando a alguien por la espalda o un atentado terrorista. Sin embargo, el derecho penal tenemos que entenderlo como una rama del ordenamiento jurídico que no puede ser definida simplemente como tal, sino que hay que dividir su definición en dos partes, teniendo una definición en sentido subjetivo y otra definición en sentido objetivo. Desde el punto de vista subjetivo, se identifica el derecho penal con el ius puniendi del Estado. Pero a ver, ¿qué es esto? Pues bueno, es la facultad que va a tener el Estado de castigar cada delito con una pena. Por ejemplo, va a ser la capacidad que tiene el Estado de poder castigar hechos considerados como delito como un homicidio con una pena determinada, como puede ser la prisión. Desde el punto de vista objetivo, van a ser las normas que regulan la facultad punitiva. Aquí no estamos hablando, por tanto, de la facultad que tiene el Estado de castigar, sino de normas como el Código Penal o las leyes penales especiales que regulan esa potestad del Estado. Con la definición, puedes ver los dos pilares fundamentales sobre los que se asienta el derecho penal, que son los delitos y las penas. Dicho esto, y una vez hemos entendido y vista la definición de derecho penal, es imprescindible que lo ubiques. Y es que el derecho penal va a ser una rama del ordenamiento jurídico como también lo es el derecho civil o el mercantil. Pero, siendo más específico, el derecho penal va a formar parte del derecho público, como también va a ser el derecho constitucional o el administrativo. Esto es porque es una rama que afecta a los intereses generales de la sociedad y al bien común. En el derecho mercantil, por ejemplo, se regulan los contratos privados de compraventa mercantil que afecta a dos personas, pero no a la sociedad. Sin embargo, en el derecho penal, la finalidad va a ser proteger valores superiores como la vida, la libertad y la integridad de las personas, que son necesarios para el funcionamiento de nuestra sociedad y, por tanto, es un interés compartido por ti, por mí y por todos. Bien, enlazándolo con este bien común que decimos, el derecho penal se va a presentar como una de las herramientas con las que cuenta el sistema sancionador de nuestro ordenamiento jurídico para el mantenimiento de la convivencia social humana en nuestra sociedad. En otras palabras, es uno de los instrumentos que el Estado tiene para que tú y yo podamos vivir pacíficamente en nuestra sociedad. Sin olvidar, si no hubiera represalias a la gente que hace cosas como matar a otros, seguramente esto sería la jungla, puesto que no habría castigo alguno. Suponte que no contáramos con el derecho penal. De poco serviría que la Constitución establezca que todos tienen derecho a la vida, si alguien luego te matara y no hubiera ninguna consecuencia. ¿Cómo imaginarás? El derecho penal no es la única herramienta que existe. También existen otras herramientas para modular la conducta social como son el derecho patrimonial o el administrativo, con las que se pueden imponer enormes sanciones que previenen la realización de conductas perjudiciales. Ahora bien, dentro de esta caja de herramientas que tiene el Estado, el derecho penal es la más grave. Y por eso se la conoce como la última ratio, es decir, la última opción. Esto supone que si el derecho penal y la sanción penal es lo más grave con lo que cuenta el Estado y lo que produce una mayor privación a los ciudadanos, no va a deber utilizarse cuando exista la posibilidad de utilizar otros instrumentos jurídicos no penales, que son menos graves, para restablecer el ordenamiento jurídico violado. La pena se va a considerar un mal irreversible y una solución imperfecta a querer utilizarse solamente cuando no haya más remedio tras el fracaso de cualquier otro modo de protección. Esto va a obligar a reducir al máximo el recurso al derecho penal. Por tanto, cuando decimos que el derecho penal ha de ser la última ratio, querríamos indicar que es el último recurso a falta de otros menos leyes. Por ejemplo, si alguien hace mucho ruido en una fiesta más tarde de las 12 de la noche, se considera que es suficiente con una sanción administrativa. No habría que recurrir al derecho penal ni a las penas de cárcel, ya que existe un medio menos grave para restaurar el orden jurídico que se ha vulnerado. Esto también va a implicar que cuando el derecho penal intervenga, ha de ser para la protección de aquellos intereses mayoritarios y necesarios para el funcionamiento del Estado de Derecho. Cuando se consideran como imprescindibles, se transformarán en bienes jurídicos penalmente tutelables. ¿Qué ejemplos hay de bienes jurídicos penalmente tutelables? Te estarás preguntando. Pues bueno, tendríamos la libertad, la integridad física, el honor, etc. Por ejemplo, te acuerdo con lo que acabamos de decir, el que no haya ruido en casa a las 12 y media de la noche para poder dormir no es un elemento imprescindible. Bueno, a ver, sí lo es. A mí me pones una sirena a las 12 de la noche y yo me cago en todo. Sin embargo, la protección de la vida sí que es un elemento imprescindible de cara a nuestro ordenamiento jurídico. Y por eso se establece como delito en nuestro código penal los delitos de homicidio y asesinato. Además, el principio de la intervención mínima o de última ratio implica que, admitido que el derecho penal es necesario, no habrán de sancionarse con ello todas las conductas lesivas o los bienes jurídicos que previamente se han considerado dignos de protección, sino únicamente las modalidades de ataques más peligrosas para ello. Por eso, por ejemplo, conducir a 145 km por hora en la autovía no es delito, pero sí por ejemplo es hacerlo a 200 km por hora. Ambas son conductas que atentan con el bien jurídico al frente al bien jurídico de la seguridad y del tráfico vial. Sin embargo, se considera que superar en 25 km por hora el límite máximo de velocidad no es suficiente para que el derecho penal actúe, pero en cambio sí es suficientemente peligroso cuando se supera en 100 km por hora el límite. Hoy día predomina la idea de que solo deberían de ser penalmente antijurídicos la acción que además de violar una norma penal positiva lesione o ponga en peligro un bien jurídico. Como ya has visto, los bienes jurídicos protegidos penalmente lo son en atención a su relevancia social. La suma de estos bienes constituye la categoría que es objeto de protección en el derecho penal. Para que lo entiendes, los bienes jurídicos van a ser una situación socialmente deseable, por ejemplo, que sea seguro conducir en la carretera. Y el derecho penal va a ser el instrumento que tiende a mantener la integridad de esa situación. Y el acto jurídico sería una perturbación de tal situación socialmente positiva. Por ejemplo, cuando tiró a 100 km por hora, acaba con esa seguridad, puesto que puede producir fácilmente un accidente de tráfico y por eso se castiga. Y bien, con esto terminamos esta explicación acerca del concepto y finalidad del derecho penal. En resumidas cuentas, el derecho penal es una herramienta del ordenamiento jurídico que se encarga de castigar cada delito con una pena como legítima defensa. Se trata, dentro del conjunto de herramientas que hay en nuestro ordenamiento jurídico, la última opción al tratarse de la más grave. Esto supone que tan solo podrán cargarse de aquellos elementos más importantes para el funcionamiento de nuestra sociedad. Y respecto a esto, es tan solo las conductas más graves que los lesionen o pongan en peligro. Por último, quiero decirte que si este vídeo te ha sido de utilidad y te hemos aclarado el concepto de derecho penal, en nuestra academia tenemos un montón de vídeos donde explicamos todo el derecho penal para que saques la mejor nota posible en tu examen. Te vamos a dejar el enlace a unas clases gratis aquí para que puedas probarlo sin compromiso. Y eso sería todo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.